Por ejemplo, nosotros ahora en esto de cuando iniciamos el equipo, el equipo oficial Tigres se acercó con nosotros y nos hizo un proyecto de unas muletas especiales, que son unas muletas más ligeras que las que nosotros adquirimos. Nosotros jugamos con las muletas que no son para fútbol, son unas muletas que están diseñadas para una lesión temporal, que fracturas un pie, pues son las que utilizas. Ya te recuperas y las abandonas. En este caso nosotros las usamos para jugar, donde cargamos todo el peso. Muchas de las personas escuchan fútbol de amputado y piensan que es algo tranquilo, algo despacio. Si no han tenido la oportunidad, los invito a que vean. Se juega a un ritmo, la verdad, muy fuerte, donde hay mucho contacto. Así como el fútbol convencional, acá también hay mucho contacto y más con las muletas. Hay caídas, hay raspones, hay golpes. Hay también jugadas de fantasía, hay chilenas, hay de todo. Y festejos. He visto por ahí videos de festejos de gol tuyos. Así, casi estilo Hugo Sánchez. Bueno, que también tiene su historia, ese festejo. Pero es esa emoción, eso que te da el fútbol. Es donde yo me sentía libre, donde podía sacar todo eso que muchos años yo tuve detenido. Que mucha gente trató de que no lo viviera. Imagínate, si yo le hubiera hecho caso a esa persona que me dijo que era imposible o a esa mujer árbitro, no estuviera viviendo lo que hasta hoy. No pude haber viajado a Brasil, a jugar la selección, quedar campeón con mi equipo y estuviera ahorita muy arrepentido.